Es un camino que a ti te aporta toda una serie de conocimientos que tú puedes o no puedes creer. Sencillamente, no es que Harvey Spencer Lewis pusiera él por escrito una serie de cosas que él conocía, no, él fue a recoger un conocimiento que le venía dado, ¿de acuerdo? Y curiosamente fue una mujer, Mary Bank Stacey, quien habló de lo que era el movimiento Rosa Cruz a Harvey Spencer Lewis. El movimiento Rosa Cruz, como histórico, comienza en el siglo XVII con la publicación de tres manifiestos, la fama fraternitatis, la confesio y las bodas químicas de Christian Rosa Cruz, 1614, 1615 y 1616. Ahí sí que queda datado el origen histórico y, por tanto, desde el Antiguo Egipto hasta el siglo XVII hay también una transmisión, es decir, cuando en 1614 aparece la fama fraternitatis, ya hay una comunicación con la sociedad diciendo a los dirigentes políticos que hay algo que no funciona, que hay una indignación. Yo no sé si eso, la palabra indignación, hoy nos suena muchísimo, ¿no? Y realmente lo que estamos diciendo siempre es que, y es lo que continuamos haciendo todavía a través de la transmisión del conocimiento, es que hay algo en la sociedad que no funciona bien. En este sentido, los tres primeros manifiestos dieron lugar en el año 2001 a un cuarto manifiesto, la positio fraternitatis, que todavía ya en el siglo XXI está diciendo que lo que pasó en el siglo XVII se sigue manteniendo y que, por tanto, también hay una transmisión de problemas sociales que, lógicamente, tienen que tener una contrapartida para que la gente sea capaz de encontrar una salida a los problemas. Y la salida es evidente que se puede encontrar en el misticismo. Hugo, ¿de qué problemas estaban hablando en el 1600? En el 1600 la sociedad estaba absolutamente desesperada, puesto que se les había prometido ya unos avances técnicos en aquella época, o ya hablaríamos de tecnológicos, en aquella época eran técnicos y la gente lo único que tenía era hambre, problemas, falta de casi todos los recursos mínimos para la existencia. De alguna manera, si lo extrapolamos, es lo mismo que pasa hoy en día, porque todo el mundo quiere más. En ese sentido, la sociedad estaba realmente descarnada ya en aquella época, por todos los problemas sociales, por todos los problemas de falta de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Había un descontento generalizado ya en aquella época. ¿Y tú qué es comparativo, lo que vivieron en el siglo XVII, por ejemplo, a lo que se puede estar viviendo hoy en el siglo XXI? Comparativamente, hay un malestar generalizado. Bueno, sí, esto siempre ha habido, porque el hombre se queja a veces por pura rebeldía o porque quiere quejarse, ¿no? Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Pero es cierto que no estamos contentos por algo. Nosotros siempre lo centramos en el aspecto material, pero en realidad, ¿por qué no está contento el hombre? Porque le falta su contacto con el aspecto divino, que es propio, es innato nuestro. Nosotros somos parte de la divinidad porque estamos creados con su esencia. Entonces, bajo ese punto de vista, se nos intenta apartar de la divinidad cuando eso no es posible. ¿Vosotros creéis en Dios? Mira, hay una frase que a mí me cautivó hace un buen montón de años. Porque yo andaba un poco perdido en aquella época con el tema de este Dios antropomorfo que a todos los que tenemos una edad parecida a la nuestra nos han hecho creer. Y, bueno, pues yo hace unas cuantas décadas, pues estaba, no acababa de entroncar con eso. Una frase que se utiliza muchísimo en Amor, que me solucionó el problema de golpe, que es el Dios de nuestro corazón, el Dios de nuestra comprensión. Entonces, yo como cristiano creía en lo que me habían impuesto y ahora creo en ese Dios de mi corazón que yo entiendo que es como yo pienso que es y no me tiene que decir nadie si está sentado en tal sitio, si tiene barba y quién tiene a la derecha o a la izquierda. Pero hay un Dios para vosotros. Por supuesto. Un gran arquitecto universal. Una conciencia universal, un alma universal. Correcto. El gran arquitecto universal. ¿Nada que ver con lo que nos ha ofrecido, por ejemplo, la Iglesia? Nada que ver. Insisto que todos son caminos. Un Dios hecho hombre, nacido de... Bueno, nosotros creemos en los maestros encarnados. Para nosotros Jesús es un maestro, igual que Moisés, igual que Buda, igual que Mahoma. Son maestros encarnados que han venido aquí con un mensaje a decirle a la humanidad que precisamente hay otro camino que no es el que normalmente la humanidad por el que circula. Que hay otros caminos paralelos que te van a llevar al mismo sitio y vas a poder conocer realmente la felicidad. Lo que los Rosacruces conocemos como la paz profunda. O sea, un camino que no tiene nada que ver con ningún credo, con ninguna religión, sino con un ideario muy particular, muy propio. Seguido en base a unas enseñanzas. No sé si decir enseñanzas, porque claro, si hablamos de enseñanzas, estamos hablando de dogmas. De una enseñanza o de un conocimiento interno. Porque tú seguramente que leyendo un... Podías haber leído amor, podías haber leído un texto búdico en un momento determinado, pero que en un momento determinado despertó en ti una chispa, el conocer el porqué de las cosas. Dices, bueno, es que no. Verdad, realmente para ser bueno no hace falta creer en ninguna religión. Uno es bueno y es bueno y ya está. Puede ser musulmán, judío, católico, es igual. Bueno, también los hay de malos en esas confesiones, como en todo el mundo. Entiendo yo que las pasarían un poco y con, perdón, canutas en aquel tiempo, estamos hablando de 1600, Christian Rosenkreuz, porque claro, estamos hablando de que la Inquisición duró 800 años. Llegó, pues eso, hasta el siglo XIX, hasta el 1800. Y se llevó unos cuantos. Y se llevó unos cuantos por delante. Antes hablaba yo de ese anarquismo, ¿no? Claro, ir en contra de la fe católica en ese tiempo era de hereje, era de brujo, era de anarquista. Él iba en contra de todo lo restablecido y todo lo que tenía que ver con la Iglesia católica en su momento, porque quizás era lo más fuerte, ¿no? La Iglesia tenía el poder, los únicos que sabían leer eran los nobles y los clérigos, ¿no? Y la gente del pueblo, pues lo único que hacía era trabajar y trabajar para los nobles, ¿no? Antes hablabas de la parte técnica, pero tampoco había en diarios, no había en rotativos, no había en televisión y en radio para informar a la gente de los avances. Por lo tanto, por consiguiente, esa parte técnica quizás no sería un buen punto, desde mi punto de vista, un buen punto de apoyo, pero sí, desde un punto de apoyo sería el tema espiritual. La gente se moría de hambre, tenía que pagar muchos deudos a los nobles, ¿no? De los terratenientes, y ellos se morían de hambre y los otros no. Quizás tú crees que Christian Rosencroft, por ejemplo, y compañía, utilizaron esas escuelas de misterios para decir, en otros tiempos la gente era más igual, ¿no? ¿No se adoraba tanto a, y la gente vivía y eran más felices y nosotros no lo somos? Mira, has comentado dos temas que me gustaría, si me permites aclarar, y que nos van a llevar a la respuesta a lo que me has preguntado. El primero de ellos es Christian Rosenkreuz. Yo quiero romper una lanza, definitivamente, porque hoy en día, no solamente a nivel interno dentro de lo que es el movimiento Rosacruz, dentro de lo que es la AMORC, se sabe y se dice, sin ningún tipo de tapujo, que Christian Rosenkreuz es una alegoría. Es decir, a pesar de que exista incluso... Que no existió, ¿qué es decir? Que no existió realmente, o sea, para nosotros... Ahora me has descuadrado ya. Bueno, pero verás, lo vas a entender enseguida. Todo tiene relación, porque tú me hablas de la presión política, y especialmente de la presión religiosa, que dio lugar a la Inquisición, etc. Bien, bajo ese punto de vista, los movimientos, como el movimiento Rosacruz, tenían subidas y bajadas. Es decir, había momentos en los que había que desaparecer, porque la presión se hacía tan grande, que se empezaban a cortar cabezas. Ahí tenemos al pobre Jordano Bruno, por ejemplo, que por mantener sus ideales, acabó como acabó. Bajo ese punto de vista, la orden tenía unos métodos para convertirse en secreta en un momento determinado, y también tenía unos métodos para volver a aparecer, un poco pasado el tiempo, cuando las cosas se calmaban un poco más. Cuando esto ocurría, siempre, tradicionalmente, aparecía una tumba con las iniciales CRC, que correspondía a Cristian Rosancreus, y dentro de esa tumba se encontraban documentos, se encontraban informaciones referentes al movimiento Rosacruz. Esto era una táctica para volver a poner en marcha el movimiento Rosacruz, otra vez tal y como lo conocemos. Y la figura de Cristian Rosancreus, en ese sentido, solamente puede ser alegórica de esos nuevos inicios que te estoy comentando. O sea, que Cristian Rosancreus, al final, sería como un conde de Saint Germain, que aparece en función a... Un personaje mítico, por decirlo así, que tiene un significado, que es el de hacer rebrotar otra vez un movimiento, y que todo el mundo conocía, que cuando eso ocurría, se podía poner otra vez en marcha todo eso que ya, de alguna manera, no conocían. De hecho, a Spencer Lewis entonces no le llegó nada de un señor llamado Cristian Rosancreus, le llegó algo de alguien que se hacía llamar Cristian Rosancreus, pero se llamaba Martínez Iglesias. Ya era la transmisión de un conocimiento. Nosotros lo que abogamos es por la transmisión del conocimiento primordial, que es el que se origina en Egipto, luego pasa a Grecia, luego pasa a Roma, la Edad Media, los alquimistas, el Renacimiento, y ahí empezamos en el siglo XVII con la parte histórica que sí que conocemos, es decir, que hay alguien que dice, perdón, estamos aquí y estamos denunciando ante la sociedad que hay algo que no funciona. La orden mística amor de Rosa Cruz, ¿nos va a hacer más libres? De pensamiento. De pensamiento. Eso seguro. ¿Nos va a hacer más buenas personas? Siempre que lo seamos de base. Lo que pasa es que es una filosofía y por lo tanto no es un camino sencillo. Hoy en día estamos acostumbrados a que pagamos un dinero y automáticamente nos convierten en maestros de no sé qué. Esto es una filosofía, es un camino lento, pero evidentemente por ser lento tiene una influencia muy grande sobre uno mismo y por otro lado tiene unas ventajas que a la larga, a la corta, se empiezan a notar inmediatamente. Te agradezco mucho Hugo Casas, gran maestro de la antigua y mística orden de la Rosa Cruz, amor, que hayas estado en este programa Tierra de Sueños. Si quieres enviar un saludo a la gente que te pueda estar viendo desde Argentina o desde Estados Unidos gracias a nuestro canal internacional puedes hacerlo porque creo que también estáis allí. Por supuesto, estamos en prácticamente todo el mundo y también por supuesto en Hispanoamérica, en toda América Latina y en toda Norteamérica. Entonces nada, pues enviar un saludo a todos los miembros de allí y a todos los simpatizantes, que los hay muchos, y recordarles que por supuestísimo, si me lo permites, pueden acceder a un poquito más de información a través de nuestra web www.amorc.es, en el que van a encontrar toda esta información. Y agradecerte, Pedro, el permitirme presentar al público de Tierra de Sueños la filosofía y todo lo que es la antigua y mística orden de la Rosa Cruz. Muchas gracias. Un placer, Hugo, todo lo que sea para ensalzar un poco los valores que cada uno tiene, desde una filosofía, desde un credo, desde un punto de vista religioso, pues adelante, si era bienvenido. Juan Pablo lo decía y también lo decía con otras palabras, también su santidad del Dalai Lama, que cuál es la religión más buena, ¿no? Le preguntaba y decía, bueno, la que te haga libre, ¿no? Eso lo decía el Buda y Juan Pablo II decía que la religión, la católica, por ejemplo, es la que nos hace libres. Eso sea, de alguna manera cada uno dentro de su postulado, pero buscando siempre la libertad de espíritu. Si esto lo conseguimos a través de una organización o orden mística filosófica, pues adelante, porque lo único que estamos haciendo es acrecentar esa forma de pensamiento que todos los seres tenemos, que para algo lo tenemos. Y cuando nos traen un libro, ¿verdad que leemos y sabemos leer un poquito lo que dice aquella novela? Pues un poquito pasa como con los grandes libros, los grandes textos sagrados. No hay que saber leer también entre líneas, pero que al fin y al cabo son escritos, hechos también por seres humanos que pudieron o no errar también en su escritura en su momento. Por eso que mucha filosofía, mucha mente lúcida de cada uno para saber interpretar todo aquello que nos dicen en televisión, escuchamos en la radio, leemos en la prensa o en cualquier libro. Hugo, mil gracias y hasta cuando tú quieras. Gracias a ti, Pedro. Muy buenas noches. Buenas noches. Ramiro Calle y Pedro Riva presentan su último trabajo, el arte de aprender a vivir. Con sus experiencias y su conocimiento de la filosofía de vida en Oriente y Occidente, nos muestran las claves para aprender a vivir en plenitud y armonía. No dejes pasar esta oportunidad, despégate de la negatividad y comienza a vivir con armonía y alegría. Descubre el arte de aprender a vivir.